¿Puedo conversar un rato con usted? Ya, pero yo quiero... ¿Para quién es eso? Este, para yo puedo. ¿Ese es que es eso? Son papas especiales. Papas especiales, ¿a qué lleva la papa especial? Este lleva chorizo del normal, lleva salsa, lleva queso rallado, lleva queso derretido, lleva pollo, lleva lechuga. ¿Tantas cosas? Sí. Y vale tres con cinco. Y comen dos personas. Comen dos personas. Aquí todo es bueno, bonito y barato. Tienen las tres. ¿También piden también este... para llevar también? Claro, domicilio. El recargo es dependiendo de la distancia. Ah, ya. Una distancia corta. Esta se va para la fundación o al dolor. Oye, también vende batido. Oye, hable nomás los batidos ñaño. Aquí me... Aquí se me batido. ¿Batido de qué hay? Allá, gracias. Ay, todo. Un batido de guanábana quiero yo. Este es modelo, el modelo. Ya le preparamos. Oye, pero usted viene de Colombia, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo tiene aquí en el Ecuador? Tres años aquí en el Ecuador. ¿Y cómo le va? Súper bien, gracias a Dios. ¿Este negocio es de ustedes? Sí, gracias al Todopoderoso. Buenas noches. ¿Qué fue ñaño? Todo bien. ¿Todo bien? Está bien. ¿Cuál es el número de teléfono de la empresa para que la gente pida? Como el vendedor aquí estamos, activo. Activo. Y aquí está. Lo mejor la Coca-Cola. La mejor. 5% Ya cheve. 5% Besos batidos. Son batidos familiares. ¿Cómo? Aquí para dos personas. Pues quiero una. Quiero uno de... ¿Qué más? Uno, pero con... Mora Oreo. ¿Inventado con Splendor? Mora Oreo, chocolate. ¿Inventado con Splendor si tiene? ¿Con Splendor? Sí. Hay que ver, yo creo que... Yo tengo Splendor si no tiene... Yo tengo aquí. ¿Allá? Sí. Yo quiero conversar ahorita con ella. Con ella, esta mujer que me tiene loco. Me tiene loco. Me tiene loco. Ayer que la vi... ¿Yo qué le he hecho? Algo me dijo. Déjame coger. Me tiene aquí, he metido de cabeza. ¿Soltero o casado? Yo soy casada, tío. ¿Y eso está su marido? En la casa. Yo no respeto al marido de casa. Yo respeto al marido de él. ¿A quién respeto? Yo aquí. Mándale un saludo al mar. Pero es que no lo puedo traer. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando. ¿Quién dice que el mar es bagueta? No. Él también está trabajando. ¿Y yo trabaja el mar? Él es peluquero. A todas las... Ah, está bien. Mándale un saludo al mar. Saludos, mi amor. Él es el saludo al mar que tenía dos maridos. No. ¿Sí me acuerdas? ¿Sí se acuerdas que me dijo? No, no lo tengo. ¿Sí se acuerdas que me dijo, no? No, ya. Ah, ya. Bueno, te han invitado todos aquí a visitar a mi amiga. Los mejores. Los mejores en comida rápida aquí en Portuviejo. ¿Qué tal? Hay una mirada aquí y ya voy a terminar el invito a la gente que venga. Ya otra vez los invito a todos a disfrutarse con las ricas comidas de Krusty Burger. Para que vean. Ya, chévere.